Bueno, y ahora me acompañan aquí en el estudio el señor Ariel Quintela, el urbanista y su asistente, la doctora Diana Arufe. Bienvenidos los dos. Gracias. Señor Quintela, usted lleva cuatro años trabajando en el desarrollo y remodelación de varios edificios en Ivor City para atraer a más personas a que no solamente trabajen ahí, pero que también vivan ahí. Cuéntenos de su proyecto actual. Bueno, ahora tenemos los dos proyectos Casa Oliva y Casa Socarrás, que son dos edificios que tienen más de 130 años y lo que se están reconstruyendo son en apartamentos y el Casa Socarrás en parte comercial abajo y apartamentos arriba. ¿Por qué quiere invertir tanto en arreglar estos edificios? Porque se lo merece esa zona. Esa es una zona tan antigua y es una zona especial, una ciudad, una zona que es una en los Estados Unidos enteros. Y vale la pena uno reconstruir esa ciudad. Bueno, Diana, y recientemente durante el verano ustedes hicieron la gran apertura del Don Vicente, que fue un hotel antiguamente y también hasta un hospital. ¿Por qué fue tan importante invertir dinero en ese proyecto? Importante el Don Vicente porque primero fueron las primeras oficinas de Vicente Martínez Ivor. Fue el primer edificio de mampotería que se hizo. Todas las personas nacidas en el 1960 nacieron ahí. O sea, tienen historia. Entonces, además de ser una clínica, pues después fue un hotel. Un hotel donde paraba, por supuesto, la alta clase en aquel momento. Y es importante por la razón histórica de que Vicente Martínez Ivor empezó ahí sus bienes raíces. Y justo frente a su fábrica, que fue la primera fábrica de tabacos. Esto tiene todo un matiz histórico y es por eso que él, como es muy cubano, le interesa mucho porque Manrara también estaba mezclado en este proyecto, porque fue uno de los grandes vendedores de bienes raíces. Entonces, pues el Don Vicente es nuestro niño de los ojos porque es donde primero Don Vicente trabajó y donde tuvo sus grandes oficinas y es por eso que se ha querido mantener esa historia tal como él lo hizo. Ahora, en 2018, trae otros proyectos, el que va a ser el más grande. Cuéntenos un poquito sobre eso. Vamos a empezar uno que se llama Casa Martí, que van a ser 128 apartamentos y como 10.000 pies cuadrados de comercial. Y eso va a estar en la esquina de New Seal Parkway y la séptima. Y ese sí va a ser un edificio completamente nuevo. Completamente nuevo, sí. Y estamos bien felices con eso porque eso es ahí al principio de la ciudad y va a ser un edificio que como fabricamos todo de concreto para que dure un mundo y ahí va a tener el nombre de Martí, ahí al principio de la ciudad. Bueno, pues ya sabemos que vienen muchas cosas buenas para el 2018 y esperamos poder estar ahí también para mostrárselo a nuestro público. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina.